Muy bien, bueno, lo que vamos a ver ahora, retomando nuevamente el ritmo, son los ensayos no destructivos. En realidad, cualquier ensayo que se realice sin que altere las propiedades químicas, sin que altere las dimensiones del material, las propiedades físicas, las propiedades mecánicas de cualquier pieza o material, se concibe o se conoce como un ensayo no destructivo. Vamos a repetir el concepto. ¿Qué es un ensayo no destructivo? El que no altera para nada. La alteración es imperceptible de un material o un apta en su propiedad mecánica, en su composición química, en sus propiedades físicas y en sus dimensiones, si es que se tratase de una pieza. En realidad, todos estos ensayos están fundamentados, o sea, su esencia son los fenómenos físicos, las propias propiedades que tienen los materiales, ¿no es verdad? En lo cual, entre todas esas propiedades físicas, digamos, es la propiedad que tienen los materiales de transmitir o de hacer circular ondas electromagnéticas a través de ellos, o si no, ondas acústicas, ¿no es verdad? O si no, de una propiedad que tienen los materiales, un tubo pequeño que se conoce como el nombre de capilaridad. Eso me permite realizar un ensayo. Lógicamente, estos ensayos son mucho menos exactos. No me arrojan cantidades exactas, como un ensayo de tracción o un ensayo de gruesa, que sí me da una cantidad de la propiedad del material. No me arrojan cantidades exactas, pero sí son previos. Primero se hace un ensayo no destructivo, y si yo noto alguna alteración en la continuidad del material, entonces ya posteriormente hago un ensayo destructivo. Muchas veces lo único que se trata es de medir, especialmente espesor, vamos a poner el caso de un tanque que está lleno de fluido, para lograr ver si es que el espesor de las paredes del tanque no han disminuido, entonces hago un ensayo no destructivo. Sin alterar absolutamente nada, ni el contenido del tanque, ni el material del cual está hecho el propio tanque. Muchas veces sirven para ver la homogeneidad del material, si el material es homogéneo, si no tiene imperfecciones. Bien, pero no me arrojan, digamos, con exactitud, o sea, me dan una pauta de cantidades. Me alertan sobre ciertas imperfecciones del material, sobre ciertas indicaciones. Bien, ahora si yo quiero comprobar posteriormente, debo hacer necesariamente un ensayo destructivo. Obviamente estos ensayos tienen la propiedad de que se necesitan máquinas muy livianas, muchas veces esas máquinas, la persona, el inspector que quiera hacer el ensayo las puede llevar al campo, son demasiado livianas, son transportables ese tipo de maquinaria, y por otra parte tienen un costo ínfimo, vuelvo a repetir, un costo ínfimo, comparado con un ensayo no destructivo, dado que el ensayo no destructivo destruye, la verdad, el material o la pieza. Entre los muchos de ellos está, en los ensayos no destructivos por nombrar alguno, está la defectología, que ya la hemos visto, que determina la corrupción y el, digamos, cuánto se ha corroído un material y de qué manera se ha deteriorado debido a la corrupción. Eso es fundamental, muchos materiales se empiezan a corroer internamente, y ese es un defecto que agrava fundamentalmente o hace descaer fundamentalmente la resistencia del material. Por eso son muy, pero muy eficaces para detectar corrosión. Determinan obviamente, no es verdad, ya hay software especiales, tensiones, no es verdad, y por otra parte me permiten detectar fugas de fluido. Por decir, yo tengo un conducto por el cual estoy eliminando gases tóxicos o fluidos tóxicos, entonces ellos me permiten determinar las fugas que pudiesen existir o que estén próximas. En cuanto a la, eso es, en cuanto a la defectología, ¿no? En cuanto a la caracterización, me ven, o sea, me indican las características estructurales, mecánicas del material, ¿bien? Me permiten trazar isotérmica, o sea, camino del calor. Me permiten determinar si realmente un, ¿cómo se llama? Se llama una transferencia de calor, vamos a poner un intercambiador de calor, este, el calor sigue los caminos previstos de acuerdo al diseño. Y, en muchos casos, se usan como metrología, lo utilizo para medir longitudes, para medir especialmente espesores, en aquellos lugares que de otra manera es imposible. Si un tanque está lleno de un fluido muy valioso, digamos, de aceite de soya, y lo tengo durante un periodo muy largo utilizando ese tanque, entonces los inspectores van y miden el espesor del tanque para ver si internamente no ha sido corroído. ¿Ven? Y ha disminuido su espesor poniendo el contenido que es muy valioso del tanque en riesgo. Los ensayos no instructivos se vienen elaborando desde finales de 1800. En realidad, los primeros que hicieron este tipo de ensayo fueron unos señores que trabajaban en los talleres del ferrocarril y veían los posibles defectos de las ruedas y de los ejes de los vagones. Para eso sumergían las ruedas y los ejes de los vagones, los sumergían en un recipiente lleno de aceite, luego los limpiaban muy bien y les ponían yeso. Y de esa manera el aceite penetraba en todas las grietas y al ponerle yeso, una vez limpiado, todo lo que estaba dentro de una grieta era absorbido por el yeso y entonces ahí se notaba un posible defecto. Posteriormente, a partir de 1941, se fundó una asociación, la Sociedad Americana para Ensayos No Destructivos. Eso fue un paso fundamental porque esta asociación racionalizó los ensayos. Hizo un método para cada uno. Dictó normas como realizar el ensayo. Por otra parte, promueve información técnica. Cada cosa que encuentra, cada descubrimiento, cada publicación, de acuerdo a la experiencia en la vastísima industria que tiene Europa y Estados Unidos, se publica. Tiene revistas especiales. Ahora obviamente se publica por el Internet. Entonces sirve de educador. Y por otra parte, y algo que es muy importante, dicta las normas para calificar el personal que es apto para hacer este tipo de ensayo. Quiere decirle que yo, por más que tenga mucha experiencia, por más que sea un experto, no puedo, no me contratan para realizar un ensayo no destructivo. Debo estar calificado por este tipo de sociedades. Ellas califican al personal por grado. Primero empiezan con el grado 1, pueden hacer hasta ciertos ensayos. Luego siguen con el grado 2, pueden hacer más ensayos. Y así sucesivamente. Más o menos como una carrera militar. Es un personal extremadamente valioso. Obviamente después se han ido fundando asociaciones en los distintos países, como la Sociedad Argentina, que es A.A.ENDE, el Instituto Australiano, la Sociedad Brasileña, todo ensayo no destructivo. Ahora la Sociedad China. En fin, muchos países han optado por fundar sus propias asociaciones que regulan los ensayos no destructivos. Pero la matriz está en Estados Unidos, que es quizás la sociedad más importante, dado que ellos tienen una industria absolutamente desarrollada y segura. Y las otras vienen a ser, digamos, no diremos copia, pero están a la sombra de esa gran sociedad. Quiere decir que cada país posee su propia asociación para, digamos, normalizar los ensayos no destructivos. El ensayo más sencillo que podemos hacer, pero no por ello carece de gran importancia, es el ensayo conocido como inspección visual. La inspección visual la realiza desde el operador de una persona. No se olviden ustedes que si van a ir, van a hacer un viaje, digamos, de 100 kilómetros, sacan su movilidad y ustedes inmediatamente hacen una inspección visual. Ven el inflado de las ruedas, ven si el radiador del vehículo tiene agua, miden el nivel de aceite, prueban el freno, ven si las luces están prendidas, verifican si la batería tiene una respuesta rápida, ven si el depósito de limpia para brisa tiene la posibilidad, está lleno, ven si el líquido hidráulico de la caja de dirección o del sistema hidráulico de dirección tiene fluido hidráulico. O sea, con una cosa tan sencilla es una rutina. Uno hace, obviamente, una inspección visual hasta para una fiesta. Si uno pretende realizar una fiesta, bueno, hace el acomodo. Después ven si todos los detalles están en orden. Si la gente va a ser bien atendida porque las sillas están colocadas con su punda, la mesa están con manteles, los cubiertos están colocados. O sea, todo eso se hace a través de algo tan sencillo y rutinario que es la inspección visual. Vuelvo a repetir, está, es imperceptible, pero vivimos nosotros, no se olviden que casi el 90% de la información que el ser humano recibe del exterior es a través de la vida. el resto, el 15% es a través de los otros cuatro sentidos. Pero la vista es la que le da al ser humano entre el 80 al 90% de toda la información que él recibe diariamente. Quiere decir que la inspección visual es un, es el primer ensayo y es un ensayo vital tecnológicamente. se puede emplear en los procesos de fabricación a medida que yo estoy fabricando cualquier tipo de componente, en este caso una turbina, entonces el mismo operario, los mismos inspectores están observando permanentemente cualquier contratiempo en la fabricación. Después de un cierto uso, la verdad, después de una cierta cantidad de uso como en este gancho, entonces se hace rutinariamente una inspección visual para ver el estado del componente. Quiere decir que es un, juega un papel importantísimo en cuanto a las acciones de mantenimiento. Todas las industrias están apoyadas en la inspección visual. Cada vez que llega que un tren hace un recorrido de mil, dos mil kilómetros, entonces todos los componentes desde la locomotora, los vagones sufren una inspección visual, especialmente si el tren desarrolla gran velocidad y, digamos, y largos recorridos. Entra al taller. Hay un grupo de gente que lo primero que hace es ver elementos, casi todos los elementos son observados y la vista les avisa si después es necesario tomar otro tipo de acción. El automóvil tiene que decir desde el hecho de lavarlo para que esté bonito es a través de una inspección visual. La industria aeronáutica es la que más utiliza. Simplemente es necesario la vista para poder observar cualquier anomalía en el desarrollo. La industria aeronáutica hace uso intensivo de la inspección visual. Las acciones de mantenimiento cuando se repara un reactor o una turbina de los aviones después de qué sé yo de X cantidad de horas de uso entonces ella es desarmada pieza por pieza y cada una de las piezas es observada se realiza sobre ella una inspección visual y luego se vuelve a armar. Por eso es que la inspección visual es algo fundamental en la industria. Un operador que está al mando de una máquina permanentemente la está observando cualquier anomalía que él reciba del funcionamiento de la máquina que pueda afectar la producción él avisa él da la voz de alarma hacia los equipos de mantenimiento más aún la industria de la construcción hace una inspección visual los puentes los cables que sostienen los puentes necesariamente rutinariamente están siendo inspeccionados visualmente hay un equipo muy grande de gente que trabaja en eso obviamente no se ve es gente anónima pero lógicamente está rutinariamente haciendo inspecciones visuales ni qué decir de un teleférico permanentemente está observado la industria petrolera lanzan una especie de robot con el con cámara con luces con todo con el mismo fluido para inspeccionar lo que sucede por dentro de una tubería hay mucha pruebas no destructivas ya hablando de las pruebas no destructivas entre ellas podemos citar fundamentalmente las pruebas no destructivas superficiales son aquellas que me permiten ver cómo está la superficie si es que hay algún defecto si es que hay alguna indicación que aflora la superficie la fundamental con la que se inicia es la inspección visual luego están los líquidos penetrantes que enseguida vamos a ver luego está el ensayo de partículas magnéticas que hay una clase especialmente dedicado a este tipo de ensayo y el electromagnetismo bien las más importantes son la inspección visual las más difundidas son la inspección visual los líquidos penetrantes y las partículas magnéticas sobre la cual vamos a dar una clase especial la prueba no volumétrica no destructiva pero volumétrica estas son pruebas superficiales quiere decir que con una inspección visual con líquidos penetrantes de partículas magnéticas y electromagnetismo solo puedo detectar indicaciones sobre la superficie pero a veces las indicaciones o los defectos están dentro del volumen de lo que yo deseo inspeccionar para eso utilizo la radiografía industrial el ultrasonido industrial esperemos dar una clase y la emisión acústica las más importantes son la radiografía industrial está absolutamente extendida y el ultrasonido industrial estas son pruebas que me permiten ver posibles indicaciones dentro del material ahí vemos vemos una persona que está haciendo un cordón de sobladura está haciendo digamos una una inspección a través de un instrumento de ultrasonido hay un ahí están los digamos las ventajas de la inspección visual empezando que es un método no destructivo es el más utilizado permanentemente estamos usando la inspección visual obviamente se basa simplemente en observaciones con la vista muchas veces es necesario ampliar eso se usan otro tipo de instrumentos permiten controlar todo y evidentemente todo está en la fabricación de elementos todo está comprobado a través de la inspección en las diversas etapas permiten ver si es que se cumple con todos los códigos con todas las metas buscadas en la fabricación bien permiten ver obviamente deformaciones muchas veces es un tratamiento térmico de un material y él se deforma simplemente con la observación puedo ver ese tipo de efectos y obviamente se utilizan herramientas convencionales y el objetivo de la inspección visual es primero identificar qué sucede con el material antes de entrar en un proceso de fabricación debo saber cómo está el material de por ahí el material de entrada se detecta a través de la vista que tiene muchos defectos entonces no se lo mete a la fabricación obviamente para la detección de imperfecciones ya imperfecciones producidas en el proceso ya de la fabricación una vez fabricado el material o dentro del proceso de fabricación yo detecto si es que las máquinas herramientas no están logrando bien su trabajo tiene la gran ventaja es la el costo íntimo en realidad la vista es gratis el costo comparado con otro tipo de ensayo esto es un ensayo no destructivo la inspección visual el costo es virtualmente gratis y es o si debo utilizar alguna hora de personal o algún instrumento es ínfimo comparado con los otros me permite una gran compresión especialmente en los fenómenos de degradación yo si veo puedo detectar en un tractor si es que la cuchilla de la topadora del tractor está gastada simplemente con vero puedo detectar si mi automóvil está quemando aceite el motor simplemente observar el caño de escape no y obviamente en algunas oportunidades hay que utilizar no queda más remedio que usted una vez se inspecciona yo digo esto está desgastado entonces vengo con un instrumento para qué voy a meter un instrumento en algo que yo lo veo que no tiene ningún desgaste pero si veo que algo está desgastado y compromete el funcionamiento de la pieza entonces utilizo la magnitud del desgaste para eso es fundamental la inspección visual nada se usan lentes cuando no es posible observar bien entonces si ahí se usan lentes de aumento se usan microscopios nada se usan lámparas o linternas ahora ya las hay led de muy buena me permiten una muy buena visibilidad se utilizan instrumentos de medición fíjense aquí este señor detectó que este elemento no tiene ya las medidas adecuadas para que permitan una un desenvolvimiento técnico eficaz entonces ya él utilizó un instrumento primero hizo la inspección visual y luego comprobó si es que el deterioro al cambiar las dimensiones no permite un funcionamiento ¿verdad? se usan instrumentos muy sencillos como calibrador este es un instrumento sencillísimo y baratísimo que ustedes deberían comprar y saber manejar muy bien que el calibrador pierde cuando necesito mayor precisión utilizaré micrófono cuando yo voy a reparar un motor sin que el muñón que está desgastado o rayado para que lo voy a medir pero cuando yo observo de que los muñones del cigüeñal tienen algún problema y estoy en la duda entonces uso un micrófono y ahí saco una determinación normalmente esa determinación vale miles de dólares ¿no es verdad? y solamente la hace una persona que es experta por eso esa gente es debidamente entrenada y esa gente que es debidamente entrenada entrena hasta la persona que realiza el trabajo más humilde dentro de una empresa todo a través de la este inspección visual hay veces de que aquí están fíjense son galgas este este tipo es un comparador ¿verdad? diversos instrumentos que ustedes van a tener que saber manejar ¿verdad? porque son utilísimos ¿verdad? me permiten una este un rápido una rápida toma de decisión cuando no hay acceso o si no que es muy cuando no hay acceso a la vista me refiero o si no es muy dificultoso veo en forma imperfecta se emplean instrumentos ¿verdad? como endoscopios este fibroscopios que incluso ahora se utilizan para el uso medicinal antes para verme si yo tenía una úlcera y qué gravedad la úlcera tenía en el estómago la única forma era operar a la persona abrirle a la persona el estómago que es una operación extremadamente dificultosa y la persona no queda posteriormente bien y observar directamente a través de una inspección visual la gravedad del problema ahora le meten por el esófago una camarita y llegan a la misma conclusión sin dar absolutamente la integridad física de la persona acá podemos observar este tipo de instrumentos una gran diversidad de instrumentos ahora con con que las cámaras ya son completamente digitalizadas y me permiten una gran nitidez y son absolutamente pequeñas se puede acceder prácticamente a cualquier punto que yo desea impresionar eso en cuanto a la inspección visual otro de los métodos fundamentales que se utiliza es la inspección por equipo penetrante este es un ensayo baratísimo elemental no no requiere un gran gran entrenamiento del personal obviamente requiere un buen entrenamiento pero no requiere años de entrenamiento años de experiencia y me permite detectar defectos superficiales bien lo que vamos a desarrollar es el método por líquido penetrante es un método importantísimo normalmente se hace en etapas de mantenimiento observen acá me está demostrando que existe una fisura en el material obviamente esta fisura no la puedo observar a simple vista sino que es necesaria esta inspección por líquido penetrante y queda perfectamente revelada y puedo tomar una determinación nada más que esta fisura para poder ser observada por líquidos penetrantes debe estar sobre la superficie el método obviamente es un ensayo no destructivo no agrede a la pieza y se puede utilizar en todo tipo de material no solamente metálico no solamente hierro y acero se puede utilizar en todas las clases metales se puede utilizar en materiales plásticos se puede utilizar en materiales cerámicos y la observación no se necesita una gran cantidad de instrumentos ni máquinas muy complicadas porque simplemente es utilizada a ojos de ñudo obviamente no habrá un juicio sobre lo grande que es la grieta acá no me dice esta grieta es inmensa yo con la inspección del líquido penetrante no voy a medir pero sin embargo me va a avisar el ensayo de que existe una grieta y buscaré otra forma de medición pero para qué voy a gastar mi tiempo midiendo algo que no merece la pena si no existe grieta para qué voy a medir en ese caso la inspección visual sí me indica claramente que existe una grieta que yo debo tener cuidado con ese elemento y que es necesario medir existen otros métodos para medir la grieta esa es la importancia es un preaviso como le dije cerámica digamos muchas veces hacen por decirle un aislador para un transformador de alta tensión tiene que estar sin ningún tipo de defecto de esa manera la someten el aislador se hace de un elemento que es cerámico que es altamente no conductivo de esa manera entonces se hace un ensayo no destructivo con impresión visual todos pasan por eso y luego se pone a la venta lo importante es que es necesario hacer un trabajo sobre el material para poder hacer la inspección visual ¿cómo se hace la inspección visual? si yo tengo una pieza que tiene un defecto ese defecto contiene un capilar o sea que actúa por capilaridad este defecto que en este caso se está mostrando en la pieza azul es una fisura no la puedo observar así plan yo no sé si existe o no existe que es lo que hago le vierto o le echo un líquido penetrante un líquido de una cierta condición física que tenga la propiedad de penetrar dentro de la visura va a penetrar por la capilaridad una vez el líquido se encontrará encima de la pieza en la superficie de la pieza y dentro de la fisura obviamente no voy a poder ver nada ningún defecto luego de realizar la aplicación del líquido penetrante lavo remuevo lo que se encuentra en la superficie existen muchos métodos para poder lavar para poder limpiar todo lo que está sobre la superficie queda absolutamente removido pero lo que está dentro de la fisura no puede ser removido porque las moléculas del líquido penetrante están adheridas a las paredes del capilar y luego de eso le aplico un revelador y ese revelador va a ser de que va a tener la propiedad de absorber lo que estaba dentro de la fisura y lo que antes no pude ver a simple vista se va a extender va a quedar una especie de mancha y de esa manera lo que no podía ver a simple vista yo lo puedo observar para señalar fíjense lo elemental fue uno de los primeros métodos normalizados que se empezaron a hacer fíjense que ya van cerca de 120 130 años que este método se realiza fue el primer ensayo no destructivo racionalizado fíjense que con con tan pocas acciones tengo la pieza tiene un posible defecto le echo un líquido el líquido penetra dentro del defecto luego de eso remuevo el líquido sobrante queda el líquido dentro de la fisura y por último le echo un polvo revelador que absorbe lo que está dentro de la fisura y me produce una mancha y de esa manera yo puedo observar perfectamente le digo que este es un método no destructivo rutinario muchísimo muchísimas acciones de mantenimiento lo primero que aconsejan los manuales es realizar una inspección visual a través del método después de realizar la inspección visual realizar el método del líquido penetrante es muy pero muy extendido este tipo de método pero solo me permite visualizar defectos que afloran que están sobre la superficie aquí vemos que se está utilizando un método de utilizar líquidos coloreados fíjense que hay una fisura en la roca de este eje ¿no es verdad? normalmente utilizo un líquido de color vivo otro método muy extendido este método no es tan eficaz sirve en muchos casos pero quizás el método extendido es el método a través de luz ultravioleta luz negra la que se usa en los caráocer la que se usa en las bicórteres pongo un líquido penetrante que me permite que es sensible a la luz ultravioleta entonces apago la luz prendo una lámpara emisora de luz ultravioleta y perfectamente se ve la el defecto dentro de la pieza es una voz de alarma inmediata ahí mismo ya se puede tomar la decisión de descartar la pieza este es un método extremadamente extendido este a través de la luz negra yo en el lugar donde trabajaba teníamos varios equipos de esto porque como se trabajaba con diésel digamos con grandes motores diésel cuando se desarmaba un motor digamos de 1.200 300 hp para ver la biela para ver el pistón líquido penetrante y era increíble lo que se veía y ahí se tomaba una decisión esta biela no corre más hay que comprar hay que gastar porque el motor si se rompe la biela muere este pistón tiene demasiada visión no sirve simplemente con un método tan sencillo con costo infinitamente ínfimo se toman decisiones que muchas veces valen miles de dólares ¿verdad? existen eso es la clasificación de los penetrantes de acuerdo al color ¿no es verdad? de acuerdo a cómo son qué composición química habrá penetrantes que se pueden remover de lavar con agua ¿no es verdad? directamente el agua permite una remoción son muy económicos existen penetrantes que no son solubles en el agua se necesita un líquido post emulsificante tienen una gran sensibilidad pero son muy difíciles de manejar son más caros existe el emulsificador es base de agua o sea el que remueve el soluble o sea el líquido penetrante no soluble en el agua llamado emulsificador puede ser base de agua o base de aceite existen penetrantes eliminando con solvente ¿no es verdad? esto hay que saberlo manejar muy bien es para ensayos muy precisos ¿bien? el solvente puede ser no acuoso eso en cuanto a los penetrantes los removedores los que limpian el líquido penetrante que hemos visto puede ser el agua que es muy muy usado puede ser emulsionante que pueden ser base o base o base o base y pueden ser disolventes esos son los removedores ¿bien? ¿cómo funciona este cuál es el fundamento del funcionamiento de este tipo de ensayos las propiedades que tienen los fluidos o lo que es lo mismo es necesario buscar un líquido penetrante que posea que cumpla una determinada propiedad en primer lugar la propiedad que tienen los líquidos es la tensión superficial la tensión superficial es la forma de cohesión de las moléculas del fluido entre ellas min nada la tensión superficial me da la forma en que va a ser va a caer la gota de un fluido una gota de aceite cae gruesa cae grande una gota de agua cae pequeña la puedo dividir en finísimas gotas el agua el aceite porque tiene una gran tensión superficial es muy difícil de dividirlo en gotas pequeñas y la tensión superficial da lugar al concepto que se llama monjabilidad la monjabilidad es aquella capacidad que tienen todos los fluidos en extenderse no es verdad a Tora Aguirre por favor no activen su cámara me quitan un pequeño espacio de la exposición vuelvo a repetir a Tora está le voy a tomar la lista a Tora está Tora contésteme a Tora señorita o Aguirre Velasquez que me ha activado su cámara no sé por qué me ha activado su cámara por favor desactívenla quiere decir que Aguirre ahorita lo voy a poner ausente no está me ha activado su cámara porque se ha salido de la reunión vamos a ver Aguirre lo vuelvo a convocar Aguirre si no le pongo ausente está Aguirre Aguirre Nilsson Nilsson estás está Nilsson bueno tiene ausente Nilsson quiere decir que si no me puede desactivar su cámara está ausente vamos a proceder la clase por favor con este tipo de interrupción la mojabilidad la mojabilidad la capacidad que tiene el material de extenderse dentro de una superficie me refiero al fluido si es que él se extiende de una forma amplia tiene una gran gran mojabilidad es decir que la gota tiene una base muy grande y de esa manera esa gota me permite me permite a mí este con simplemente observarla saber si el fluido tiene una gran mojabilidad si no moja la superficie si es que el ángulo de contacto este ángulo de contacto es menor a 90 grados el líquido tiene una gran mojabilidad si es igual a 90 grados donde no logra extenderse el fluido sobre la superficie tiene poca mojabilidad y si es que es mayor de 90 grados el ángulo entonces el líquido penetrante en este caso es de muy baja mojabilidad quiere decir que yo voy a buscar un líquido o sea una de las propiedades que exijo al líquido penetrante es que tenga una gran mojabilidad este y este no me sirven es una propiedad adversa del líquido penetrante la capilaridad es aquella capilaridad que tienen los los fluidos en ascender dentro de un capilar está en función de la adición de las moléculas de líquido respecto a las paredes del capilar y la adición propia de las moléculas del líquido bien si la adición de las moléculas del capilar del tubito son mayores que la la adición de las propias moléculas del líquido entonces ese líquido tendrá una capilaridad elevada el agua es excelente tiene una excelente capilaridad habrán materiales que tienen una capilaridad negativa el mercurio el mercurio yo meto un capilar a un recipiente el mercurio es un metal que a temperatura ambiente está líquido ustedes observen que si usted ha extendido mercurio sobre una superficie él en vez de hacer una gota y esa gota de extenderse como si fuese de agua forma una esferita una bolita y que yo la puedo hacer correr sobre la superficie donde ella se apoya el mercurio tiene una bajísima capilaridad quiere decir que tiene una capilaridad inversa otro de los factores importantísimos para el penetrante es su densidad obviamente un líquido que tiene una alta densidad no es un buen penetrante él tiene que escurrirse dentro del capilar tiene que tener una muy baja densidad la volatilidad también importante porque la volatilidad es la propiedad que tienen los fluidos de evaporarse rápidamente digamos la gasolina tiene una alta volatilidad el diésel no ustedes un tarro con gasolina lo dejan expuesto al aire libre vuelven a las horas no existe ni una gota de gasolina dentro del tarro se volatilizó sin parar un tarro con 10 se lo dejan pues estar meses porque no pasa del todo líquido al estado guapo si un líquido penetrante es muy volátil no me sirve peor todavía si los gases que emiten los vapores que emiten son vapores inflamables más peligrosos todavía entonces no me sirve porque porque si yo lo aplico sobre una superficie él rápidamente va a pasar el estado de vapor y obviamente no me va a servir no va a perdurar su efecto dentro del tarro y obviamente el punto de inflamación el punto de inflamación es el punto en el cual lo fluido o cualquier material se prende a una determinada temperatura la gasolina apenas la pega un fósforo se prende a fuego el alcohol apenas uno le apega el diésel y el aceite tienen que ponerle el fósforo un rato para que se prenda a fuego tienen un altísimo punto de inflamación bien esa todas estas propiedades la densidad la volatilidad y el punto de inflamación son muy muy apreciada en cuanto al líquido penetrante el estado de la superficie para poder realizar la impresión es importantísimo también si es que la superficie está sucia con arena si es que tiene escamas de óxido cascarillas que quedan después de la etapa de fundición o de tratamientos térmicos cualquier tipo de corrosión no se puede realizar un ensayo con líquidos penetrantes efectivos quiere decir que la superficie tiene que estar libre de todos esos elementos si es que la superficie está llena digamos interminada de aceite de partículas magnetizantes o de otros líquidos penetrantes que se hubiesen utilizado anteriormente en cualquier otro tipo de ensayo el ensayo no es eficaz tienen que ser removidos si es que tienen grasa lubricante barniz o pintura es imposible realizar el ensayo entonces hay que ser muy cuidadoso en cuanto a la limpieza de la superficie del elemento que yo tengo que ensayar bien en eso digamos si yo saco un pistón sucio lleno de carbonilidad lleno de carbonilidad lleno de aceite y pretendo hacer un ensayo de conectivos penetrante no voy a ver absolutamente nada tengo que limpiarlo existen métodos de limpieza productos con los cuales se realiza la limpieza y luego de que la superficie está inmaculada perfectamente limpia entonces recién me muestra todas sus virtudes el ensayo del quidado penetrante en cuanto a los reveladores el revelador recuerdan el polvo ese que se echaba sobre la superficie para extender para absorber el líquido penetrante existen polvos secos es el método más común antiguamente se usaba yeso el yeso es blanco ¿no es verdad? ahora ya hay este digamos reveladores muy eficaces los reveladores en los métodos continuos están dispersos en una solución de agua están juntos con agua y puede estar y pueden estar disueltos en solventes volátiles ¿no es verdad? eso especialmente cuando se hace una inspección continua porque muchos fabricantes apenas terminan de fabricar una pieza la someten a un salio de equivo penetrante es la rutina no lanzan al mercado una pieza que no hubiese pasado por un control de calidad regulosa la aplicación se puede hacer con inmersión es decir metiendo sumergiendo el elemento a ensayar en el líquido penetrante se puede hacer con una brocha agarro una brocha impregno la brocha en el líquido penetrante y luego de eso aplico sobre la pieza ese tipo de líquido o puede ser en spray donde el líquido penetrante viene en un spray el tiempo de penetración es el siguiente es una tabla si hay fisuras de tratamiento térmico dos minutos fisuras debido a un amolado diez minutos en plástico entre uno y cinco minutos porosidades en cerámica de tres a diez minutos en soldadura de diez a veinte minutos para lograr hacer que el líquido penetrante por capilaridad penetre dentro de el es necesario conocer esta tabla la verdad fíjense los solapados de esporra que es un defecto grave veinte minutos es necesario este aplicar el líquido penetrante si no hay los veinte minutos no es eficaz el ensayo no es verdad y obviamente luego de concluir el ensayo no hay que ir a decirle al inspector botar esta pieza hay que presentar un informe ese informe tiene un número tiene ha sido solicitado por fulano de tal no es verdad por el código del trabajador por el nombre del trabajador en fin con todos los datos no es verdad hay que especificar la pieza digamos esta pieza es un gancho y que material está construido está construido de acero tiene obviamente un gancho se hizo basándome en un plano se relata las condiciones de superficie todo esto queda archivado ahora ya en la computadora queda un histórico del ensayo se ve las características aquí es simplemente el puesto de los encabezamientos del formulario es mucho más grande ahí se anota cuánto tiempo estuvo dentro del líquido penetrante qué qué defectos qué conclusiones se llegaron etcétera etcétera aquí está el tipo de solvente el modo de aplicación que ha sido a través de spray se dejó secando 30 minutos etcétera todas las características técnicas que se utilizó aquí un penetrante fluorescente nada se llena un formulario el inspector hace un formulario para que quede como es necesario justificar cada acciones económicas que realiza el ingeniero no es que votelo después vienen vienen los auditor y le dicen ¿por qué votaste una cosa tan valiosa? es que yo le hice una inspección ¿dónde están los resultados? es necesario ahora todo eso sustentarlo a través de material fotográfico aquí están los resultados y aún no explica todo el mundo queda tranquilo y más bien lo felicitan a la persona que hizo el ensayo con buenos resultados bien y por último existen equipos ¿no es verdad? para poder realizar el ensayo banco de prueba especialmente cuando la pieza es muy valiosa digamos el álabe de una turbina ¿no? entonces se desarma la turbina o antes de montarla se hace un ensayo con tintas penetrantes de los muchos que se le hacen al álabe de una turbina y obviamente ahora las cosas han quedado estos son bancos de prueba fíjense aquí hay una fuente luminosa para estar observando la pieza ¿no es verdad? esta fuente luminosa debe ser de luz negra y existen ahora métodos ya los productos vienen preparados en spray hay un como pueden observar acá es de la firma siglo esto el infector lo lleva en su mochileta va y prepara la pieza en el campo y empieza a aplicar los spray este es el penetrante este es el revelador este es el limpiador ¿no es verdad? del del penetrante es muy común usar eso son elementos bastante baratos se pueden conseguir en otro medio la carrera tenía un este un kit de este tipo hasta que lógicamente se acabaron nunca más los directores de carrera tuvieron la la ¿cómo se llama? tienen un tiempo obviamente de vencimiento se vencieron yo hice algunos ensayos cuando dábamos las clases presenciales porque venían los tres spray esto viene en forma de spray y se veían los resultados los directores de carrera después ya no compraron más nada y bueno no se pudo proseguir en forma práctica a mostrar las bondades de este tipo de ensayo bien nada más por hoy chicos rápidamente tomaremos lista les aclaro lo siguiente ya estamos eh en posibilidad de poder tomar los exámenes vamos a dar como les había comentado dos exámenes dos exámenes el examen lo vamos a dar si no la próxima semana la siguiente la próxima semana voy a tomar examen a máquina de elevación y me va a llevar una semana por materia calculo yo que quedan por decir a lo máximo tres clases más entonces calculo yo de que eh vamos a dar vamos a concluir la próxima semana o la primera semana de diciembre y ya van a estar con su primer examen tomado inmediatamente después de él viene el segundo examen ya si no hubiera habido esta interrupción de la de las clases ya le hubiera tomado el primer examen lamentablemente no digamos lamentablemente sino por circunstancias que todo todo mundo conoce ha sucedido eso yo pensaba terminar con todo con exámenes con los dos exámenes tomados hasta el 15 de de diciembre pero creo que va a ser imposible pero no vamos a llegar a enero van a pasar un año nuevo y navidad sin que este sin que estemos sufriendo con las clases y los exámenes y todas esas dichas rápidamente les tomaré lista está Rivera Rivera Sánchez vamos por favor chicos vayan habilitando su cámara y los que están por favor hola chicos me están vamos Rivera Sánchez no me entren los que no me habilitan su cámara los que no estoy nombrando ni a Tora ni Baltasar no los he nombrado todavía por favor sálganse estoy llamando a Rivera Sánchez